¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y despiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Vamos y voy a mezclar, por supuesto, bastante acá, un poquito, porque ya vengo de varias lecturas y quiero que esas energías salgan para empezar en una nueva lectura, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a enfrentar, por supuesto, tu energía con la energía por esa persona, la energía de su pensamiento, de su sentimiento, de lo que puede decirte o lo que te quiera decir, porque para eso están estos oráculos que tengo acá nuevos, o también, ¿qué podría estar haciendo esta persona? ¿Cuál sería su actitud para venir? ¿Cuál sería la acción? Y también un resultado final, un mensaje canalizado, un mensaje o consejo o advertencia del tarot y, sobre todo, lo más importante, la trama. Vamos entonces a ver aquí qué nos quieren decir y saquemos de una buena vez la trama y vamos a ver qué pasa. Alguien que, mira esto acá, hay una lucha interna, esta persona. ¿Qué te quiere decir o tú o esa persona, ok? ¿Por qué te digo que o tú o esa persona? Porque estoy leyéndole a ustedes dos. Entonces, esto puede ser parte que seas tú quien está en esto o sea esa persona. Cuando yo le leo nada más a esa persona para decirte a ti lo que está pensando, todo es para esa persona, pero en este caso tiene que compaginarse entre los dos. Entonces, fíjate, aquí hay alguien que tiene una lucha interna y es así. Es como, por ejemplo, llama o manda un mensaje y después lo borra. O tú mandas un mensaje y después lo borras. ¿Estás dispuesto a hablarle a esa persona? ¿Estás con el teléfono y luego trancas el teléfono? ¿Esa persona quiere mandarte un mensaje y lo piensa toda la noche? Mañana le voy a mandar un mensaje, tal y qué sé yo, le voy a decir esto y esto y después lo echa para atrás. Está en eso. Está en lo que se llama en una lucha interna. Una persona que quizás ya en el supuesto negado bien fuerte, como decir, como bien complicado ya, podríamos estar hablando que alguien está teniendo una relación con alguien solamente por el simple hecho de olvidar. Eso sería fatal. Eso sería lo último que pudiéramos hacer porque eso sería faltarse a uno mismo y también dañar a esa otra persona con quien uno está teniendo una relación como por salir, como como quitando, como ahogando sus penas en otra persona. Eso no me parece que es lo lógico, lo correcto y eso trae karma. Entonces eso es lo que puede estar pasando ahorita en esta situación. Y esto sería, digamos, en realidad el la trama de esta historia, de esta lectura. Vamos a ver aquí cómo está su pensamiento, su pensamiento. Es alguien que ha tenido que soltar por muchas razones, no le ha quedado más remedio. Vuelvo y repito, esto es una lucha campal. Esto es una lucha que esta persona tiene y ha tenido que soltar. No le queda más remedio que hacerlo. Y definitivamente, pues con esa lucha tan campal que tiene, pues no está viendo para otro lado, sino que lo que quiere es luchar. Vuelvo y repito, es alguien que suelta y no suelta, suelta y no suelta, suelta, pero vuelve a agarrar otra vez porque lo que quiere es no sabe qué quiere. Yo diría que en todo caso quiere olvidar y no puede o no puede olvidar y quiere o no quiere y no quiere o quiere y quiere. Tú sabes, no más por más es más, más por menos da menos. Entonces está en esas, está en una situación, en un en un torbellino, está dando vueltas sobre su propio eje y no sabe qué hacer. Vamos a ver tú cómo está tu mente con respecto. ¿Qué piensas de esa persona? Tú lo que estás sintiendo y tú sabes, y aquí lo estamos viendo claro, no hace falta decirlo a voz populi, pero tú sabes que muy probablemente esta persona se enredó con alguien o se fue con alguien o tiene una relación con alguien, como te lo dije anteriormente, para tratar de escapar de tu amor, para tratar de escapar de tus recuerdos. Tú no te has dado cuenta que hay momentos en que, bueno, no es que a mí me haya pasado, pero sí sé de gente que ha venido y me lo ha comentado. Algunos clientes que dicen, yo no entiendo tanto que me quería, tanto que le dolió esta ruptura y resulta que a la semana, a las dos semanas, estaba saliendo con alguien o tenía una relación con alguien, entró en una relación con alguien. Pero hay que ponerse a ver un poquito, hay que pensar un poquito más allá, no a través del ego, hay que pensar un poco. ¿Por qué crees tú que esta persona inmediatamente se buscó a alguien? Por dos razones fundamentales. Primero, porque es una persona que no quiere estar sola. Pase lo que pase, prefiere agarrar fallo. Cualquier cosa es fallo, fallo cualquier cosa, pero tener alguien al lado. Y segundo, o puede ser el segundo, el segundo motivo, que es que quiere olvidar de todas, todas en los brazos de alguien. Esa segunda opción es la más terrible de todas. Las dos son terribles, porque uno tiene que aprender a vivir solo también. Uno no tiene por qué tenerle miedo a la soledad. Pero la segunda es terrible, porque primero, no te está haciendo a ti feliz, porque tú le estás viendo con alguien. Segundo, no está haciendo feliz esa persona, porque está entrando en una relación sin querer a esa otra persona. Y tercero, y lo más complicado, yo diría, una persona completamente inocente a todo esto, está también cayendo en el mismo hueco y en la misma infelicidad. Entonces estamos haciéndole infeliz a tres personas al mismo tiempo. ¿Eso es justo? No es justo. Así que esta persona, probablemente, eso es lo que está pasando, lo que está haciendo. O a lo mejor, inclusive, puede hacer tú también que estés en esto. No me caigas encima, no me vayas a decir, no, no, no. Te estoy hablando de posibilidades. No todo el mundo está en la misma situación que tú. Vamos a ver ahora su sentimiento. ¿Cómo está el sentimiento? Mira, esta persona dice que si vuelve de nuevo otra vez a la relación contigo, oye, te lo juro, es una persona que verdaderamente va a hacer las cosas con seriedad. Va a querer hacer las cosas como tiene que ser. ¿Y sabes por qué? Porque ya se está dando cuenta esta persona que no es feliz en donde está. Eso es todo lo que le está pasando. Esa es la lucha tan grande, interna que tiene esta persona. Eso es todo. ¿Cómo está tu corazón con respecto a esa persona? Cada vez más fuerte. Tú estás con una fuerza muy grande. Estás bastante fuerte. Creo que aquí quien está luchando internamente por esa relación o para salirse de esta relación, creo que es esa persona, ¿sabes? Así que te lo digo. Está en una contradicción tremenda esta persona. Vamos a ver entonces, antes de seguir adelante, vamos a ver qué dice esa persona, qué te diría. Porque esto es lo que piensa, lo que siente, lo que te diría. Estaremos juntos otra vez. Está vaticinándote, te está diciendo, te está hablando que estarán juntos otra vez. Eso es lo que quiere esta persona. ¿Y por qué te lo dice? Porque esta carta del ermitaño, un arcano mayor, ya tiene dos arcanos mayores, está diciendo que si vuelve de nuevo contigo, hará las cosas con seriedad, porque ya se ha dado cuenta de muchas cosas. Inclusive, ya se está dando cuenta de los sentimientos que tiene. Qué cosa, ¿no? Vamos a ver de tu parte, ¿qué le contestarías o qué le dirías? Habiéndote dejado a ti, me estaba yo haciendo daño. Yo también. Te dejé a ti, haciéndome daño yo. Yo dejándote y yo también haciéndome daño. O sea que, realmente, esto fue como decir, o vuelvo y repito, esto ha sido de parte y parte, yo diría que una lucha interna, caballeros. Damas y caballeros. Esto no es solamente de esa parte, de esa persona. También tú tienes aquí un poco de ese dolor. Vamos a ver lo que posiblemente esta persona pudiera hacer ya en actitud. Mira, se ve que está completamente encrucijada. Bueno, no encrucijada, está completamente, digamos, arrinconada. No sabe qué hacer ahorita. Está verdaderamente que no ha terminado de ver. Qué piensa hacer definitivamente. Quizás porque hay algo que le está impidiendo y pueda ser justamente lo que tú me estás diciendo con tu mente. Que esta persona está con alguien, se fue con alguien y ahora realmente, pues, le está costando y mucho. Tener que tomar ahora una decisión de dejar a esa persona para venir contigo. Y tú, ¿cuál sería tu actitud? Mira, sí, tú quieres a esa persona que regrese. Definitivamente, tú la estás esperando, la estás esperando, la estás añorando con todo tu corazón, con toda tu alma. Sí que te lo digo. La estás extrañando como nunca y sí quisieras. Porque tú dijiste, te tuve que dejar, pero me estaba hiriendo yo. Dejándote a ti, pero hiriéndome yo también, ¿sabes? O sea que posiblemente algo tuvo que haber pasado muy duro acá para que ustedes tuvieran que dejarse, pero todavía queriéndose. Aquí ustedes se dejaron, pero todavía se seguían queriendo. Aquí no hay aquí no hay la menor duda. Ahora, ¿cuál será entonces el resultado final de esta situación? Por ahora, no hay resultado final. No hay todavía. Esto todavía pica y se extiende. Esto le falta todavía bastante. Esto es quizás una lucha interna que hay a ver quién es más fuerte aquí. Si el corazón, si la razón, si tú o esa persona. ¿Cuál sería entonces el consejo o la advertencia? Que aquí hay una lucha interna. Aquí ya lo estamos viendo. Que el problema es que esto se va a tardar y mucho. Y mira aquí lo que hay. Mira la desolación y tristeza. Esto es como decir la tristeza de los dos lados. La tristeza muy profunda de los dos lados. Esto todavía no le estoy viendo realmente una, una, un resultado, digamos, de una vuelta. No lo estoy viendo. Esto es lo que esta persona piensa, siente, quisiera. Y lo que te dice que algún día estarán juntos. Pero eso va a ser en un futuro, ¿sabes? Esto no va a ser todavía. Y de paso hay que luchar un poco con esta situación. Es una lucha que ustedes tienen interna muy fuerte, ¿sabes? Muy, pero muy fuerte. Vamos a ver ahora entonces, ya para ir finalizando, ¿qué te quieren decir estas cartas? Vamos a ver para ti, definitivamente, una aquí. A ver qué te quieren decir. Es bueno tener presente que con el tiempo las cosas se ven de otra manera, ¿ok? Y un mensajito canalizado para ti y dice lo siguiente. Ahora no sabe cómo llamar tu atención, pues tu indiferencia y frialdad le duelen mucho. ¿Por qué? Porque tú estás también en pleno, sabiendo que la dejaste ir a la persona o que la tuviste que sacar de tu vida y te dolió tanto. Veo que fuiste tú quien quizás tuvo que tomar la iniciativa. Y ahora, viendo esta indiferencia de tu lado, está que no sabe qué hacer, cómo llamar tu atención, pues tu indiferencia y frialdad le están doliendo mucho. Pero sí que te lo digo que esto pica y se extiende. Esto no es tan rápido. Esto no se soluciona tan rápido. Así que ahí te dejo, pues, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.